¡Suscríbete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Corre tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vámonos Rubio! ¡Vámonos Rubio! ¡Vámonos Rubio! ¡Vámonos Rubio! ¡Vámonos Rubio! ¡Vámonos Rubio! Vámonos Rubio, que ya nos fuimos a la... ¡Ahhh! 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 ¡Unifinal, City, Α! ¡AHHH! ¡Ahhh! ¡Vámonos rubios! Tiene manchada la trompa, trae lumbres en las cuatro patas Y así ha ganado el respeto, es el mejor de su cuadra ¡Ay, qué caballo tan fino! ¡De brazo, cómo me encanta! Al campesino de Parra, la primera le ganó Después viene la revancha, y también se lo tronó De Montragón su ligera, la misma les aplicó Y saluditos para el señor Onabel Mendoza Y compa Tilín, compa Rayo, no se me arraquen Y puro José Morones y el legado del viejo ¡Ay, ay, ay, oiga! Seis carreritas al hilo, en tu récord ahí están Desde que cambio de dueño, no le han podido ganar Sabrá Dios cuál será su clave, de su dueño y de Fabián Al telaraño de Rocha, qué bonito le ganó Deja calitos la socia, a qué pinche carrerón Esa trompita rayada tiene sangre de campeón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!